Adivinanza En la redonda encrucijada, seis doncellas bailan Tres de carne y tres de plata Los sueños de ayer la buscan Pero la tienen abrazada un polifemo de oro La guitarra De los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Mamita mía que van al agua Que van al agua El de la mula torda El de la mula torda El de la mula torda Mamita mía Mero balarma Mero balarma Está lloviendo en el campo Está lloviendo en el campo Está lloviendo en el campo Mamita mía Mi amor se moja Mi amor Se moja Está lloviendo en el campo Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito mamita mía que no de hoja, que no de hoja Hay que buscar la lumbre, hay que buscar la lumbre, hay que buscar la lumbre mamita mía, la calle arriba, la calle arriba Si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, la brasa viva, la brasa viva Hay que buscar la lumbre, hay que buscar la lumbre